Con gran alegría y satisfacción, las autoridades comunales y deportivas inauguraron las nuevas y modernas sedes de los clubes Independiente de Tres Pinos y Deportivo Defensor Este Villa Los Ríos, ambas en la comuna de Los Álamos. Las ceremonias fueron presididas por el alcalde Jorge Fuentes, acompañados por miembros del Consejo Municipal Franquiliencura y Gabriel Peña, además de dirigentes de las dos instituciones beneficiadas. Bueno, este ha sido un logro que ha costado mucho a través del tiempo, luchando por esto, pero el último proyecto que hicimos en el 2012 salió aceptado. Y gracias al señor, que lo aceptaron. Esta casa nueva parte con un sueño de unos dirigentes que primero el Oscar Muñoz, un buen socio, tomó este terreno, después unos socios hicieron una sed de madera bien precaria. Y ahí estuvimos alrededor de 15, 20 años en esa sed y imagínate, en el fondo esperando esta sed del 1978 cuando nos fundamos. Y hoy en día, ¿no es cierto?, ya es realidad y gracias al alcalde Jorge Fuentes que creyó en nosotros y prestó todo el apoyo desde un principio para sacar este proyecto adelante. Ambos proyectos de reposición fueron financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL y vienen a reemplazar las antiguas sedes que se encontraban en malas condiciones. En estos menos de dos años que llevamos de alcalde hemos construido, más del 60% de nuestros clubes tienen nuevas sedes, están otras en proceso de construcción. Nosotros esperamos, una vez terminados los cuatro años de esta primera administración, dejar ojalá más del 95% de todos nuestros clubes con sedes nuevas, es decir, casi la totalidad. Los nuevos edificios, construidos por la empresa Carlos Carrillo, contemplan salón de reuniones, baños, cocinas, duchas, bodegas y oficina archivo, con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados cada una. La inversión total bordea los 90 millones de pesos. Los nuevos proyectos. Los nuevos proyectos.